Va a montar Monserrate Preparados Listos Se van Hey, dieron la salida y se fueron a la lucha Está quedando último Ron Happy Star Al centro del grupo buscando la delantera Está Valid Storm Domina por cabeza contra Tapitor Que por la parte exterior, debo decir, el ejemplar Número 8, Rolling Thunder El que está pasando al frente Cuando se acercan al poste de los 900 metros Más afuera, Geo Science Está de lleno también en la pelea Estos dos están luchando a la delantera Y en el tercero adelanta junto a la baranda interior Tel Him, uniéndose a la pelea Cuando se acercan al poste de los 700 metros Geo Science A la parte de afuera, Tel Him adentro Este último está pasando limpio En los 600 despega, tres cuartos de cuerpo Tel Him contra Geo Science Que está en el segundo A un cuerpo, Rolling Thunder Mejora más afuera ahora desde el tercero Y viene adelantando a tal punto Que iguala a Tel Him en la lucha por la delantera 400 metros para el final Rolling Thunder afuera Tel Him adentro Sigue la pelea entrando A la recta final Tel Him adentro Rolling Thunder afuera A unos seis cuerpos detrás En el tercero Drake's Fortune A 225 para el final Afuera, Rolling Thunder Domina ahora por el pescuezo Tiene medio cuerpo Despega un cuerpo claro En los últimos 100 Para el segundo Tel Him en el tercero Drake's Fortune En los 50 Rolling Thunder Viene firme al triunfo Rolling Thunder Gana por tres Para el segundo Drake's Fortune En el tercero de Tel Him El cuarto luchado Entre Tapitor En la pelea también Reis de Anchor Muy cerca Master of the House El resto en el grupo Con Land Battle En el último puesto En el tercero de Tel Him Gracias por ver el video.